Público te Dios mío que el juicio que hicieras con el alma de tus siervos y difuntos y la inculgas con misericordia y te ruego mi Señor misericordioso que la presentéis en vuestra gloria. Soberana Virgen María del Santuario, vuestra gloria cantaremos y en ella contemplaremos el cuarto misterio del Rosario. En el cuarto misterio luminoso contemplamos la transfiguración de Jesús. Piadosísima Jesús, mirando venenoso, ojalá salmante los fieles difuntos. Por los cuales has muerto derramando tu sangre y recibiendo tormentos de cruz. Jesús mío por aquel sudor copioso de sangre que derramaste en el huerto. Señor de la misericordia por el salmo. Jesús mío por la boqueta que recibió tu santo rostro. Señor de la misericordia por el salmo. Jesús mío por los crueles azotes que descargaron en tu santísimo cuerpo. Señor de la misericordia por el salmo. Jesús mío por la corona de angüiste espina que traspasaron tu santísima cabeza. Señor de la misericordia por el salmo. Dios mío por tu santísimo cuerpo y tiran una cruz y miembros atormentados. Señor de la misericordia por el salmo. La que allí padecía diciendo Dios te salve María. Dios te salve María. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Haznos dignos de alabarte, oh Virgen Sagrada María, damos fe y fortaleza contra todos nuestros enemigos. Cuando en la calle de la amargura, cargando al hombro la cruz, tres caídas, yo eres contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendita tú eres, entre todas las mujeres,